Mega cambia contigo Y el sitio de videos YouTube realizó en la noche del domingo su primera premiación El evento que reconoce a lo mejor de dicha plataforma Constó de seis categorías que galardonaron entre otros a Eminem y a la cantante Taylor Swift Ni los pequeños monstruitos de Lady Gaga, ni los Directioners de One Direction Ni siquiera las fieles Believers de Justin Bieber Ninguno de los fanáticos fue suficiente para ubicar a sus artistas favoritos Entre los ganadores de los primeros premios YouTube de la historia La popular plataforma de videos celebró anoche la gala Con una transmisión en directo para todo el mundo a través de su portal En la que reconoció a los intérpretes que han tomado fuerza en el sitio El rapero Eminem y la banda surcoreana Girls' Generation fueron los grandes ganadores del evento El primero se alzó con el codiciado galardón al artista del año Mientras que el fenómeno del K-pop superó a la mismísima Lady Gaga Y a su canción Aploss en la categoría a mejor video del año con I Got A Boy La premiación comenzó con una presentación en vivo del grupo Arcade Fire Que en el mismo escenario y en directo grabó el videoclip de su más reciente sencillo Afterlife En el que se convirtió en un enorme set lleno de fanáticos La premiación incluyó entre sus categorías el premio al fenómeno YouTube Un reconocimiento a los videos que se convirtieron en moda a nivel mundial Y que provocaron la mayor cantidad de reacciones Postulaban grandes éxitos como Gangnam Style del surcoreano Sai Diamonds de Rihanna y el conocido Harlem Shake Sin embargo fue I Knew You Were Trouble de Taylor Swift Reproducido más de 146 millones de veces el que se quedó con el galardón En medio de la ceremonia uno de los momentos que logró más visitas en la plataforma Fue el show de Lady Gaga Quien presentó Dope, uno de los temas de su nuevo disco La artista exhibió la canción acompañada solo de un piano Y con una apariencia sumamente sencilla Muy diferente a la acostumbrada Los videos no oficiales, remix o parodias hechos por los propios usuarios También tuvieron su lugar en la categoría Mejor Respuesta Fue la violinista Lindsey Stirling and Pentatorix Con su cover Radioactive quien se quedó con el reconocimiento Otros ganadores de la noche fueron los raperos estadounidenses Macklemore and Ryan Lewis con el premio a revelación del año Mientras que los usuarios que más participan en la famosa plataforma También se llevaron un reconocimiento al incentivo del 2013 En este caso fue Death Storm Power Cuyos videos en Youtube se han visto más de 200 millones de veces Bueno, hacer ejercicio no puede ser sinónimo de tortura Muchos buscan alternativas más entretenidas Hace tres años llegó a Chile el llamado Kangoo Jump Que cada vez suma más adeptos Correr o hacer aeróbica sobre un calzado tipo trampolín Permite perder peso, rehabilitar lesiones Y además evitar problemas de osteoporosis ¿De qué se trata todo esto? Los detalles en la siguiente nota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!